Antes de comenzar el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu reality favorito. Y no olvides comentarnos que te pareció el video. ¿Quién es el eliminado de este domingo 3 de abril en el All Star? Los atletas deberán enfrentarse a un nuevo duelo de eliminación. Lamentablemente solo dos de ellos saldrán victoriosos. La competencia no deja de tornarse cada vez más compleja. Los atletas han tenido que superar distintas pruebas para demostrar que tienen la fuerza suficiente para seguir dentro de la contienda. Los participantes tanto rojos como azules tuvieron que comenzar una competencia bastante distinta a la que ya conocían con anterioridad. Ya que dentro del Exatlón All Star las reglas de recompensa son totalmente nuevas. Además los participantes tuvieron que crear nuevas estrategias para evitar toparse con mayores dificultades al estar junto a los mejores atletas de cada temporada. ¿Quién es el eliminado de Exatlón All Star? El camino no ha sido nada fácil para los rojos y azules. Cada uno de ellos tiene una debilidad diferente y depende de ellos poder enfrentar a sus rivales de la mejor manera para no tener consecuencias como lo es la eliminación. Desafortunadamente en esta semana los azules no podrán aprovechar la ventaja que habían logrado conseguir, teniendo por ende que despedir a uno de sus atletas del Exatlón All Star. En esta ocasión sería Doris del Moral. El regreso de Doris del Moral tuvo bastante emocionados a los televidentes y atletas del equipo azul. La divertida actitud de la competidora siempre lograba sacar una sonrisa en cada uno de los integrantes del equipo. Lamentablemente su debilidad dentro de los circuitos la llevó por segunda vez a ser una de las eliminadas.